El alcalde de Aguazul, Nelson Camacho, suscribió convenio interadministrativo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, convenio número 838 del 2024, por medio del cual se pretende hacer la titulación de los predios fiscales a título gratuito. El programa de titulación de predios fiscales es para aquellas familias que han ocupado durante más de 10 años una vivienda urbana y no cuentan con sus escrituras. Recuerde que este proceso es totalmente gratuito, no se deje engañar. Los requisitos para acceder a la titulación gratuita son los siguientes. Primero, solicitud debidamente deligenciada. Segundo, ocupar un bien inmueble en el área urbana del municipio o en los centros poblados de San José del Búhu y Ocupiagua. Demostrar ocupación por más de 10 años de manera continua a través de, primero, certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal o el presidente de la Junta de Acción Comunal. Dos, promesas de compraventa donde conste que haya comprado el predio en el que actualmente reside. Tres, certificados o copias de los pagos de servicios públicos que cuenta en el momento. Cuatro, certificados o copias de los pagos del impuesto predial cancelados en la Administración Municipal. Cuarto, no haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda. Quinto, no ser propietario de otra vivienda. Sexto, copia los documentos de identidad de cada uno de los miembros del hogar. Séptimo, certificar o demostrar que el hogar no recibe ingresos superiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los hogares que cumplan con los requisitos antes descritos pueden acercarse al Instituto de Vivienda Municipal en el horario de atención al público. Allí se brindará toda la asistencia técnica que le permita concluir el proceso de legalización. Anímate, legaliza tu predio y obtén muchos más beneficios.